Y una gran amiga de Christian Bach es la güera, mi querida güera, Edith González. Nos comunicamos con ella en vivo para conocer su sentir sobre este lamentable y sensible fallecimiento. Güera, ¿cómo estás, Edith? Muy bien, triste. ¿Cómo se puede estar, no? Cuando te amaneces con una noticia así de triste. Sí, con alguien que la verdad significó mucho en mi infancia, adolescencia, ¿no? Y hasta la fecha. La última película que hizo, según en uno de los reportajes, fue justo la película que yo produjo, que fue Deseo, donde Christian se ve preciosa, guapa, inteligente, con mucho sentido del humor, muy cristiano. Muy, muy cristiano. Edith González se conocieron, corrígeme si estoy en una impresión, en los ricos también lloran, ¿no? Sí, por supuesto, ella estaba, me fui en llegada de Argentina, y yo entré a la oficina de Valentín Tim Sein, y ella no conocía a nadie, o sea, solamente había visto a Valentín. Y entré yo a la oficina, y la primera persona que conoció Christian en México fui yo. Nos vimos, y nos caímos bien. O sea, fue como una amistad inmediata. O sea, nos vimos, nos caímos bien, después resultaba que la pusieron hecha de mi madre, y fue una grabación muy dura, porque había una persona muy, Rogelio Guerra, un rey, muchas personas, unos reyes, el toro uno, todos son unos reyes, pero había una persona que yo me enteré hasta hace poco que era dura con todos. Yo no lo sé, hasta hace poco, yo pensé que solo era dura conmigo, pero con Christian siempre, con Rogelio también, siempre, con la misma Verónica, siempre sentía un refugio, y especialmente con Christian, yo me quedaba a dormir en su casa, me hacía mi postre favorito, que era un plátano con chocolate bolido, azúcar, pero una cosa que no me acordaba nada. Le gustaba mucho cocinar, es algo que casi nadie sabe. Y era muy consentidora, y éramos las hermanas que la vida no nos conoció, ¿no? Oye, güera, sí. Y Edith González, esa persona que era muy dura, ¿era Valentín Pimze en el productor? No, no, ni no voy a decir su nombre. Ok. Ok. Oye, no, no, por supuesto, lo entiendo, mi querida güera, y lo respeto, y sé que una cercanía así debe de doler, y debe de doler mucho. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella, con Christian Bach? Mira, cuando entré a Nazteca, ella estuvo moviendo fichas para dejarme en las manos del mejor escritor posible para sus ojos, que es un amigo profundo, íntimo de las dos, que es Eric Bond, sin que nadie lo supiera. Y esto, ahorita lo estoy diciendo, me hablaba, le hablaba a Eric, Christian ya no tenía nada que ver con el FECA, pero hizo todas las... Podía todo lo posible para dejarnos juntos. Edith González, los sentimos profundamente, te mando un abrazo, un beso, ¿cómo estás de salud, eh? Yo muy bien, bendito Dios, estoy perfecta, estoy con mi tratamiento de inmunoterapia, bendito Dios, aquí estoy, vivita y coleando, trabajando. Y así vas a seguir muchos años. Este es mi estilo, que los invito a que lo vean todos los días, por Canal TK1, a las cuatro de la tarde. Un programa muy tierno, muy lindo, muy familiar, estoy muy contenta, porque creo que se regresa a la televisión linda, así, familiar, dulce, y los invitamos a verlo, y sábados y amigos ustedes en el teatro, entre mujeres. Oye, cuídate mucho, güera, dan un beso a tu preciosa... A tu preciosa, a tu preciosa hija, cuídate mucho, bye. Y para todos los fans de mi querida Cristian, les mando un beso con todo el cariño, porque Cristian cultivó fans de todas las edades. Así es. Hasta siempre, Edith González, buenas tardes. La única protagonista, sin duda, amigos, en tiempos de protagonistas de cabello largo, ella impuso el cabello corto. Exacto, eso es un detalle de Cristian Bach. Y fíjate, ella estaba en Argentina trabajando cuando Valentín Pimpstay la ve y se la trae a hacer Soledad, la telenova Soledad, por 20 capítulos. Se regresa a una tal Argentina y de repente ya el señor Ernesto Alonso le da su protagónico aquí en México y le fue re bien. Dice que la tenían viviendo en un hotel. Oye, pero ¿quién habrá sido el Perrinsky? Yo estoy entre Valentín Pimpstay o el señor Van Kels, el señor Rafael Van Kels, que fue el director de esta telenovela y que Verónica Castro en una entrevista se quejó amargamente de lo duro que fue el señor con ella. Entonces yo creo que por ahí va. Y me encanta que Edith González no se quedara con eso. Sí. Y quien lo hizo lo sabe. Y bueno, un sueño no cumplido rápidamente es que ellos querían hacer juntos toda la familia una obra de teatro. Lamentablemente esto no fue posible. Hace unos días, antes de que se diera a conocer esta lamentable noticia, a través de sus redes sociales, Humberto Zurita compartía esta fotografía de la actriz y escribía, y un amor que se avanza. Esta, decía, es de mis fotografías preferidas de Cristian. Me dice tantas cosas, tantas cosas, que ellos callaron a pesar del gran dolor hasta la noche de anoche. Exactamente. Yo creo que ya sabía, Humberto, que al final estaba cerca, ¿no? Sí, ¿no? De hecho... Parcaban juntos ya todos. Sí, sí, sí. De hecho me encontré a sus dos hijos en los premios Platino Iberoamérica de cine el año pasado y les pregunté, oye, que se mudaron tus papás, le pregunté a estos dos chicos a Sebastián y a Emiliano. Para Los Ángeles, sí, porque ya se empezaba a rumorar que Cristian estaba malita, un poquito malita de salud. Entonces dice, sí, ya se fueron porque mi mamá no nos quiere dejar, pero yo creo que por ahí va la situación. Pero mira, lo que pasa es que estos chavos están intentando una carrera en Hollywood. Claro. Entonces la manera de atacar Hollywood es desde Los Ángeles. Sí. Y estando en Miami son seis horas de vuelo, es una locura. Entonces ellos se emigraron a Los Ángeles y realmente no había nada que detuviera a Humberto y a Cristian en la Florida. Exacto. Y tenía la posibilidad de estar cerca de sus hijos para apoyarlos. Qué chulada, ¿no? De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.